Te recuerdo todavía Ya casi de mañana Me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve salada Es inevitable la nostalgia Me duele los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido Me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso Me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno Y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme Y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve salada Se vuelve salada Es inevitable la nostalgia Me duele los días a tu lado No me resigno a perderte Todo teniéndote a ti Y ahora no tengo nada Y el de azúcar vuelve junto a mí Vuelve Y el de azúcar que endulzas mi vivir Como te quiero Y el de azúcar Y el de azúcar Es que yo quiero siempre a mi lado Tu piel de azúcar Era casi de mañana Me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Convirtiéndote en recuerdo No me resigno a perderte De brazos cruzados Vuelve a mí No me resigno a perderte Es inevitable la nostalgia Si no estás a mi lado No me hagas sufrir No me hagas llorar Tu piel y azúcar quiero tener Tu piel y azúcar quiero probar Vuelve Vuelve te lo imploro Vuelve ya No me dano a perderte Te lo imploro Vuelve x te lo imploro Gracias.